¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Arriba! ¡No! 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 Yo con tu filé ¡Ah! Un enemigo desvanece sobre la zona. Con mucho cuidado. ¡Soldado! ¡Soldado enemigo en camino! Yo con el poder. ¡Soldado enemigo en camino! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Soldado enemigo en camino! Zonas de aterrizaje principales marcadas. Extracción a la espera. Un enemigo desvanece sobre la zona. ¡Mucho cuidado! Un enemigo desvanece sobre la zona. Un enemigo desvanece sobre la zona. Con mucho cuidado. Un enemigo desvanece sobre la zona. Con mucho cuidado. ¡U. Un enemigo desvanece sobre la zona. ¡U. 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 Enemigo descendiendo sobre la zona Bien hecho Enemigo descendiendo sobre la zona Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Enemigo descendiendo sobre la zona Un enemigo desciende sobre la zona Un enemigo desciende sobre la zona ¡Enevitos desperdientes sobre la zona! ¡Enevitos desperdientes sobre la zona! ¡No! ¡No! ¡Seguid aquí! ¡Te hago! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡UOV enemigo encima! ¡No! ¡Qué puta! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡UOV enemigo encima! ¡Un soldado enemigo en camino! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Un soldado enemigo en camino! ¡No! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Soldado enemigo en camino! ¡No! ¡No! ¡Enevitos desperdientes sobre la zona! ¡No! ¡Enemigo defendiendo sobre la zona! ¡Enemigo defendiendo sobre la zona! ¡Enemigo defendiendo sobre la zona! ¡Habéis llegado al millón! ¡Ya no pueden robarlo! ¡Helicóptero de ataque hostil con dinero! ¡Derribadlo! ¡Enemigo defendiendo sobre la zona! ¡Enemigo defendiendo sobre la zona! ¡Soldado enemigo en camino! ¡U-A-U-A! ¡Enemigo encima! ¡Arriba! ¡Enemigo defendiendo sobre la zona! ¡Enemigo defendiendo sobre la zona! ¡Estoy descendiendo sobre la zona! ¡Ahora eres el objetivo más buscado! ¡Vengo el grupo buscado! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Punto cuidado! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!